Bueno, Bajubá, Rodríguez, ¿cómo se vivió este segundo desafío del Sousa? Bueno, la verdad que una satisfacción, una alegría, justamente más que nada ahora, bueno, que pasó el evento, el recibimiento de la gente local, de los corredores, muchos corredores, bueno, récord de participantes, duplicamos la cantidad de corredores de lo que fue el año pasado. ¿Qué cantidad? 100 participantes, que era el cupo máximo que tenía, o sea, creo que se rechazaron un par de inscripciones ahí al final, porque es una cuestión de logística, o sea, nosotros por las características que tienen, tenemos que trasladarnos a los nadadores al lugar del punto de partida, tenemos una distancia intermedia que hay que también traerlos hasta acá, y bueno, y la distancia total, que son los 4.000 metros para llegar, entonces, la verdad que muy contentos y también, bueno, con esa idea que, bueno, del año pasado hicimos más producción y ya, bueno, a ver qué es lo que vamos a hacer para el año que viene, porque la gente está esperando más, ¿no? Argentinos y uruguayos, ¿en qué consta la prueba concretamente? Bueno, la prueba es una prueba de natación de 4.000 metros, con una distancia parcial promocional de 1.500 metros, las características fundamentales es que se desarrolle, una parte en arroyo y otra parte en río, en el río de la Plata, entonces el arroyo tiene las características propias de un arroyo, a veces corre a favor, a veces corre en contra, hoy estaba medio neutro, un poquito de complicación en la salida, y esa transferencia que hay, que son unos 200, 300 metros corriendo hasta meterse en el río de la Plata. Hay un tiempo parcial, en el cual tienen que hacerlo al menos de 40 minutos, si no, no pueden continuar, y hay gente que decide directamente no hacer la prueba promocional, esos 1.500 metros, y otros que obviamente les dio el corte y no pudieron seguir. Pero tuvimos más de la mitad que continuaron y que llegaron hasta acá, y en esa modalidad también que tienen, los primeros tienen una premia, los primeros 10 tienen una medalla de oro, los segundos 20 tienen medalla de plata y el resto en llegar tiene medalla de bronce, lo que hace que motiva que todo el mundo trate de llegar un poquito más adelante. Lo que es la prueba competitiva, integra lo que es el circuito nacional de la Federación Uruguaya de Natación, ¿no? Sí, exacto, somos parte del circuito de la Federación Uruguaya de Natación, en lo que se refiere a Aguas Abiertas, nosotros somos parte de la Federación también, y bueno, hemos recibido nadadores de todo el país, de parte de la gente del circuito, de Argentina, y la gente motivada justamente que nos decía a que quiere venir y quiere venir obviamente con mayor expectativa, y estimamos que el año que viene vamos a tener muchísimos más, o al menos el cupo se va a cerrar mucho antes, como fue este año. Además de la gente de Juan Lacase, ¿participó de otras localidades también del departamento? Sí, sí, o sea, el podio, bueno, el podio fue Viviana Pipo, que el año pasado había ganado, así que había salido primera, Juan Piloni, que es de Breike Maccabi, también de Montevideo, pero, por ejemplo, fue compartido con gente de Maldonado, de Canelones y de Paisandú, segundo, en tercera ubicación llegó en Argentino, y bueno, la idea es, básicamente, como estamos difundiendo esta carrera, la estamos difundiendo en la Argentina, y ya con la segunda edición, en la tercera edición, empezamos a hacer una promoción más grande, porque hemos tenido respuesta de Argentina que quieren participar, y bueno, ya el evento empieza a ser conocido. ¿En qué está pensando Náutico Sport? ¿Cuál es la próxima prueba? Bueno, nosotros ahora hicimos, bueno, obviamente el verano, es además lo que es acuático, lo que es aguas abiertas, con lo que fue el triatlón la otra semana, fecha del nacional, esta prueba que obviamente es de aguas abiertas, que es un referente para lo que es local, y ahora estamos haciendo una vuelta más, una etapa más de running, sí, pero en una modelía de equipos, que es la vuelta de los colonos, en el 23 de abril, en el cual son 74 kilómetros en postas por equipos, en el cual un equipo de 8 integrantes tiene que completarlo, fue el año pasado la presentación, así que estimamos que este año también va, al igual que las otras pruebas, va prácticamente a duplicar la cantidad de corredores, y bueno, nos anima a seguir trabajando para adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.